Bueno, ahí ven el condominio de Ho al fondo Y en este tip tenemos a don Carlos Arguello A don Danilo Camacho Don Alejandro Bercovich Un homeowner de acá Y el doctor Dean Toriumi Bueno la gente de Yamaha Pues un saludo especial también a todos ellos A don Jeffrey, a Adrián Que siempre nos hacen presentes Siempre nos apoya toda la gente con los productos de calidad de Yamaha Que ustedes ya conocen Bueno y tenían un premio especial para todos los golfistas En este torneo Así que estuvo muy bien el apoyo de parte de ellos Que siempre están anuentes A ayudar a todos los que son los eventos de golf Aquí tenemos a don Luis Paredes Haciendo equipo con don Hugo Valle Peter Gaupp Y don Arnoldo André Arnoldo un saludo especial También como patrocinador Representante del Hotel Bahía del Sol Que está muy cerquita acá de Reserva Conchala Gente que se ha hospedado por allá Ha tenido muy buena experiencia Así que también muchísimas gracias A ese hotel que siempre nos ayuda en los torneos de golf Bueno un agradecimiento especial también a todo el staff De Reserva Conchal Tanto operaciones como mantenimiento Leonardo Camacho y su gente A Jorge también Piedradita Nuestro Head Pro Con todo su equipo Que está siempre aquí Pues ayudando bastante Para que la gente tenga una bonita experiencia A toda la gente del Club de Playa también A don William Martínez Que siempre está por allá Ayudándonos Y pendiente de todos los detalles Bueno aquí tenemos Pues un amigo ya conocido Don Rodrigo Flores Que se metió un poquito de problemas acá Este En el hoyo número 15 Pues estaba siendo acompañado Por don Marlon Portilla Un compañero colaborador de acá Mario Gutiérrez Y Juancito Chávez Que nos visitó desde los sueños ¡Gracias! Bueno aquí sobre el Green del Hoyo 16 Tenemos al señor Leonel Román Jerónimo Gadea Que son de Nicaragua Acompañados por Mike Tel Y Don Jim Gray Todos ellos pues disfrutando Este acá De este torneo De independencia Bueno nos quedamos en el hoyo 17 Viendo ese bonito tiro Que nos hizo Don Jerónimo Gadea Bueno y seguimos con más Aquí ya Llegando al hoyo 18 De Reserva Conchal Aquí sobre el Green del Hoyo Número 18 Tenemos al señor Chan Rashid Al joven Chan Rashid más bien Señor Richard Carosella El señor Brent Binder Y Don Dervin Suárez Otro representante De un patrocinador Muy querido Muy querido acá por nosotros La gente de Yellow Fink Todo lo que tenga que ver Con pesca Y todo lo que tenga que ver Con tours en el agua Aquí tenemos a Don Dervin Que ahí lo tienen en pantalla Pues que nos puede ayudar Con eso Toda la gente que viene aquí A la zona de Guanacaste Una empresa muy profesional Bueno más gente local Aquí tenemos en el hoyo Número 2 A Don Alex Vidorini También acompañados Del matrimonio Wendy Clifford Y Don Michael Clifford Que siempre están Muy apuntados A todos los torneos Que hacemos por acá Muchísimas gracias De verdad Toda esta gente Que se viene Y siempre nos apoya Bueno aquí tenemos A Don Álvaro Carballo Alejandra Torres El señor Oscar Guevara Y Doña Cintia Dumani También Que a pesar de que Tienen poquito de haber comenzado Pues ellos también Disfrutan bastante Están ahí En su categoría Y también Haciendo presente En este bonito torneo Del día de la independencia Esperamos que lo tomen en cuenta Siempre es alrededor Del 15 de septiembre Para que ustedes Ahí el fin de semana Después del día de la independencia Ahí estamos nosotros Haciendo este torneo Que ya es tradición Es nuestra tercera edición Y los precios Son bastante cómodos Y es un torneo Bastante bonito Para que ustedes El otro año Nos puedan acompañar También acá En Reserva Conchal Bueno hay un grupo De damas acá Dos residentes Diane Rachid Y Amber Rachid Su hija Estaban jugando Con la señora Margie Bouncer Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!